¿Sombrañeca o Chadol? Como quiere decirle, es el mazo que está en la boca a todos, ya sea su variante artefacto, como Chaos. Este mazo es el que más ha parecido lo guay si es últimamente, y a lo personal es el mazo que más me gusta. Pero no por su gran poder, sino por su estilo de juego. Pero no quiero indagar en gustos personales, hoy les traigo entalles más a fondo del mazo, así que comencemos. Antes que nada, debo explicar su forma de juego. Los Chadols son monstruos de atributo oscuro, que tienen dos tipos de efectos. Por flip, o cuando caen al cementerio. Gracias a este doble uso, uno tiene que pensar más de la cuenta para saber cómo abordar a estos monstruos. Pero eso no es todo, este mazo se enfoca también en hacer fusiones, los cuales hasta ahora tenemos a El Shadow Construct, que es un monstruo de atributo luz, y El Shadow Winda, que es un monstruo de atributo oscuridad. Ambos son monstruos bastante imponentes, y tienen la ventaja que para hacer la fusión, necesitas un monstruo shadow, más un monstruo de X elementos. En este caso, luz y oscuridad, en el mismo orden. Pero la duda, ¿cuál es? ¿Por qué el mazo tiene tanto potencial o tanto poder? Pues vamos a ver las cartas más broken de este arquetipo ahora mismo. Sinistro Shadow Games La primera carta ya es una trampa. Esta carta tiene el efecto de hacer un foliage a cualquier monstruo shadow desde el mazo. Como ven, esto ayuda a activar los efectos de estos mismos. Pero eso no es todo. Después de esto, tienen la opción de flipear la cantidad de monstruos boca abajo que tú quieras de tu lado del campo. Esto provocando una cantidad de combats inmensos que podríamos tener con este mazo. Así, activando una cantidad incalculable de efectos de flip y almas en el cementerio. Shadow Fusion Es la carta clave del mazo. Con ella podemos invocar a nuestros grandes monstruos de fusión. Pero, para hacer esto, tiene algo mucho más especial. Bueno, como ya sabemos, si el oponente controla un monstruo invocado especial desde el Extract, podemos mandar desde el mazo los materiales para hacer nuestro monstruo fusión. O sea, además de invocar un monstruo fusión casi gratis con cantas de nuestro mazo, tu contrincante tiene que jugar pensando Mmm, mi oponente tendrá Shadow Fusion en la mano, ¿o no? El Shadow Winda y el Shadow Construct. Pasamos con las fusiones del mazo y a la vez estos son los bosses. Partamos con Winda, cual su efecto es muy interesante, puedo decir. Para empezar, no puede ser destruido por cartas de nuestro oponente. O sea, mandado al cementerio, básicamente. Y después, mientras esta carta de Tebo carrera en campo, solo se puede hacer una invocación especial por turno, provocando que Winda en este formato, haga un lockdown total a la mayoría de los mazos. Ahora, Construct, bueno, lo que hace es que cuando entra en juego, puede botar cualquier Shadow del mazo al cementerio. Ni siquiera un Shadow, una carta Shadow, una trampa, un hechizo o un monstruo, hace un foliage. Pero no solo eso, cuando esta carta ataca a un monstruo, que fue invocado de forma especial, lo destruye antes del cálculo de daño. Esto provoca que si tienes Winda y Construct en juego, tu oponente solo le queda llorar, básicamente. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, estas cartas Broken que mencioné, ¿ustedes dicen son Broken solas? Sí, pero también el mazo funciona con bastantes cartas. Tenemos cartas como Super Polimerización, que es la carta más conocida del mazo, porque Super Polimerización te deja usar monstruos del oponente, tanto como los tuyos. Entonces, puedes usarla tanto como Sidek en un Mirror Match de Shadow, o para robarte cualquier monstruo de la Knight, o el Sincro de los Jansings, o cualquier monstruo luz, o de cualquier mazo oscuridad. Esta carta, además de que como sabemos, los monstruos Shadow van a tener una amalgama total de elementos, carta como Super Poli va a ser esencial. Otra carta que tenemos en la lista es Mate Magician. Mate Magician por un costo de invocarlo nomás. De forma normal, puedes mandar cualquier monstruo de tu mazo de nivel 4 o menor al cementerio. Entonces, mandamos Lizard, mandamos Beast, sacamos una carta, o hacemos cualquier cosa que se nos plazca. La jugada más común es jugar matemático, mandar Felicia, invocar Felicia, hacer Black Rose. Esa es la jugada más básica que se hace con matemático, pero no significa que puedes hacer infinitas más. Otras cartas que funcionan son Armageddon Knight. Esta carta aguanta cualquier monstruo de oscuridad de tu mazo cuando la invocas. Es una carta extremadamente buena. Jugamos 3 Armageddon Knight, jugamos 2 rotas, y así jugamos con cartas muy pocas en el mazo. Otra carta que algunos nuevos juegan, pero se puede jugar, es Added Changer. Esta carta removiendo al cementerio, puedes flipear un monstruo boca abajo de tu campo, a boca arriba. O sea, de cualquier lado del campo. Esto hace que puedas dar una que otra sorpresa. Si la juegas, es porque quieres dar una sorpresa. Ahora, otras cartas que pueden funcionar son toda la amalgama de base artefacto que se juega en los mazos. Moral Touch, Unvegal Touch, Santu. Estas cartas funcionan perfectamente con este mazo, y además, se pueden usar para hacer construct. Otras cartas, en la variante Chaos, tenemos a los dragones, al Pulse, al dragón, y al Dark Flame, chicos, que solo tenía el 4. También tenemos a Chaos Sorcerer, y a Black Luce de Solvia. Estas cartas hablan por sí solas. Ahora ustedes piensan, ¿Qué demonios no hago, guau? Bueno, yo les daré unos pequeños consejos. Así que, tómenlo o déjenlo. Eso es cosa suya. Bueno, primero, lleguen al late game. Este mazo, el late game, llega a un punto que no tiene que jugar. Yo estaba jugando contra un chadol, y el juego avanzado, bien avanzado, el mazo ya no les quedaba nada. Nada, nada de monstruos, nada de... Solo de rampas, y no puedes ganar solo con eso. Así que, si tu mazo puede llegar a esta situación, y tiene una cantidad de reciclaje, si es un mazo que juega muy rápido, puedes ganar el duelo. Puedes ganar el duelo, va, tire lo que te tire. Lo segundo es que, si vas a jugar al Goal Extract, piensa que vas a jugar. No juegues una carta al Extract, porque sí. No hagas eso. Porque este mazo, como vimos con Shadow Fusion, te puede regresar al juego. Así que, si vas a jugar al Goal Extract, te recomiendo un plan de respaldo. Una solo en Warning, un Deep Trap Hole, algo por el estilo. Porque si no, este mazo te va a matar. Y lo último es que pienses cada jugada. Si no haces esto, básicamente el mazo te puede sorprender. Si tú piensas, ¡Ay, no me puedo tirar un dragón! Te va a tirar un dragón. Si tú piensas que te va a tirar un dragón, tal vez no te lo tiré. Es una amalgama, podría decirse, de situaciones. Ahora, yo les dejaré unas cartas de Psydex, porque obviamente les importa saber cartas de Psydex. Para este mazo, aquí les vamos. Shadow Impressuring Mirror. La primera carta que les voy a mencionar, y es la primera que se nos viene a la mente. Y por qué no, esta carta niega la activación de todos los efectos de monstruos oscuridad en el campo y en tu cementerio. Esto es un auténtico lockdown para Shadow. Hasta que te juega Constru, que es atributo luz, pero da lo mismo. Curse of the Forbidden Spell. Oh amigos, si ustedes odian Shadow Fusion, esta carta es para ustedes. Les salvará la vida. ¿Por qué? Por el módico costo de un hechizo que descartes desde tu mano, puedes negar la activación de cualquier hechizo que activa tu oponente. Pero hay más. Sí chicos, el hechizo negado no puede usarse por el resto del duedo. Esto provoca, estimados, que Shadow Fusion sea una carta muerta. No Man of Crossout. ¿Y quién no conoce esta? No Man lo que hace es que se destruye en un monstruo boca abajo, lo remueve. Pero hay algo más. Si le suelta hacer un monstruo flip, se le mueven todas las copias de los mazos en juego. Excelente canta contra un Shadow, pero no en un mirror match. En el caso que se destruye un Falcon boca abajo, tú también tienes que remover tus Falcons. Así que No Man no sirve en un mirror match. Bueno y hasta aquí llegué el video. Recuerden comentar y suscribirse, denle like al video y mencionen cualquier cosa que quieran para esta sección. Ya sea alguna optimización del formato o algo por el estilo. Así que recuerden en la casilla de comentarios. Bueno, esto ha sido Dark Cross. Me despido. Adiós.